Hoy estoy aquí en la octava semana de las comunicaciones en Cartagena, invitado por la Universidad de Cartagena para dictar un taller relacionado con crónica roja y estilo narrativo. Muy satisfecho con la respuesta de los estudiantes que formaron parte de este taller. He quedado gratamente sorprendido con su talento narrativo difícil de encontrar. Mi experiencia ha sido de verdad muy buena en un espacio con planteamientos para la discusión, para el debate, muy buenas preguntas de algunos profesores y algunos estudiantes y con la idea básicamente de hablar sobre opinión y reportería, como el estado de la opinión en Colombia, un poco sobre los fundamentos que desde mi perspectiva se necesitan para hacer buenas columnas de opinión y cómo sustentarlas a través de una buena reportería. Participé en esta semana de la comunicación en un taller sobre cómo hacerle seguimiento o seguirle la pista a los recursos públicos y pues creo que es una oportunidad muy clave para los futuros periodistas, para que desde el aula empiecen a entender la importancia de hacerle seguimiento a los recursos públicos, cómo debemos empoderarnos como ciudadanos, más allá de si vamos a ejercer como periodistas de investigación, haciendo el seguimiento a los recursos públicos para poder tener datos de mayor calidad y poder exigirles una correcta ejecución de esos recursos a nuestros gobernantes. La inteligencia artificial generativa es una tecnología que está cambiando la manera como se ejercen muchas profesiones y es muy importante que desde la academia, desde los primeros semestres, los estudiantes se puedan involucrar con esta tecnología para poder entender las capacidades que tiene, para poder entender lo que se puede hacer, para poder entender cómo interactuar con ella, tanto desde la academia como profesionalmente. Es bien, bien importante porque para nadie es un secreto que la inteligencia artificial hace parte de nuestra realidad y que si lo utilizamos de una manera correcta potencializa nuestra labor como periodistas. Precisamente ahora mismo en la tertulia que se acaba de realizar el día viernes en la tarde, podemos experimentar una visión del realismo mágico que nos presentaba Gabriel García Márquez. ¡Gracias!